hola chicos hoy haremos un cuaderno o carpeta de experiencias usaremos un pliego de cartulina la medida de un pliego varía un poco así que lo he cortado hasta tener 64 x 48 vamos a marcar en la mitad en 32 centímetros abajo igual y hacemos un doblez doblamos la cartulina y marcamos muy fuerte con los dedos es muy importante que quede bien marcado nos va quedando así ahora aquí marcamos también en la mitad arriba y abajo en 24 centímetros hacemos el doblez doblamos la cartulina y también vamos a marcar muy fuerte con los dedos giramos y fíjense bien la posición en la que está nuestra carpeta aquí se abre así como un libro y aquí vemos los dobleces ahora desde esta posición marcamos arriba en 3 centímetros y aquí en 10 centímetros y tendremos dos marcas lo que haremos ahora es abrir nuestra carpeta así y luego así nos ubicamos en las dos marcas que hemos hecho y hacemos el doblez luego volvemos a doblar o cerrar nuestra carpeta de esta forma y aquí está el doblez así que simplemente doblamos la cartulina hacia adentro siempre marcamos fuerte el doblez con los dedos y ya tenemos un compartimento ahora a partir de esta punta hacia la derecha marcamos en 5 centímetros y de esta punta hacia arriba también en 5 centímetros y ahora tenemos dos nuevas marcas otra vez vamos a desdoblar la carpeta pero esta vez sólo hasta la mitad y hacemos el doblez volvemos a doblar la carpeta y doblamos la cartulina hacia adentro luego a partir de esta nueva punta hacia la derecha en 5 centímetros y desde esta nueva punta hacia arriba también en 5 centímetros ojo si les digo que debemos abrir antes de hacer el doblez aquí es para no maltratar la cartulina de abajo ahora abrimos así y luego abrimos así y marcamos el doblez volvemos a cerrar y como ya todo está marcado prácticamente se dobla solo y volvemos a doblar hacia adentro nos queda una sola hoja esta la pueden dejar así la pueden cortar o doblar como las demás también cortar en ondas yo lo doblaré marcamos arriba en 5 centímetros y al costado a diferencia de los demás en 5.5 y doblamos pero esta vez hacia afuera a la hora de meter las hojas hay una parte que queda hueca aquí y aquí esto lo pueden pegar muy al filo yo les daré otra opción y de paso lo decoramos tengo seis tiras de cartulina de 7 x 2.5 marcamos en 5 centímetros arriba y abajo en cuatro tiras y en estas dos en tres centímetros en esta parte de los tres centímetros colocamos una moneda trazamos una curva y cortamos en la parte de los cinco centímetros hacemos lo mismo y podemos decorar todas las tiras haciendo un delineado muy pegado al borde tomamos una tira con la marca en los cinco centímetros y echamos pegamento nivelamos la marca de los cinco centímetros con el borde de la carpeta y pegamos aquí cerca de la punta del primer compartimento y doblamos esto hasta el otro lado de la carpeta pegamos otra tira abajo y otro en el centro ahora pegamos uno arriba abrimos el primer compartimento y por aquí doblamos la tira vean cómo queda esto sólo sirve como adorno y las dos tiras con la marca en los tres centímetros lo nivelamos y pegamos abajo hasta la parte posterior de la carpeta también pegamos esta pestaña terminamos y así tenemos asegurada la parte de abajo y el costado para que esto parezca agarraderas o correas le podemos agregar botones también pueden reemplazar las tiras de cartulina por foami nos va quedando así ahora lo que va aquí va a depender de lo que te pide tu maestro puede ir el grado el alumno el tema el curso etcétera aquí tengo un círculo de 7 centímetros y le hice un delineado aquí podemos colocar el grado y si eres de primaria o secundaria esto es sólo un ejemplo lo pegamos en otra hoja y hacemos un marco haciendo ondas o el diseño de tu preferencia y lo pegamos aquí ahora una hoja de 15 por 2.5 aquí ponemos el nombre del estudiante pondré como ejemplo el nombre de una suscriptora que siempre está presente en todos los vídeos aprovecho para agradecerle y mandar un saludo a gabriela calderón aquí puede ir el nombre del tema yo tengo como ejemplo mis alimentos y podemos decorar el título haciendo un delineado en un solo lado de cada letra igual pueden ver más opciones de títulos en varios vídeos que he subido de afiches infografías periódico mural y otros y pegamos aquí y también pegamos algunas imágenes referente al tema y cada imagen lo podemos delinear aquí tengo tres tiras de papel de 30 por 2.5 esto nos servirá para los subtítulos o separadores marcamos a medio centímetro del borde arriba y abajo aquí cortaremos hacemos lo mismo arriba marcamos a medio centímetro y cortamos en diagonal ambos extremos hacemos lo mismo aquí marcamos a medio centímetro y aquí también y luego de marcar cortamos en diagonal y nos queda así esto pueden hacerlo con papel o cartulina para que sea más consistente en cada compartimento vamos a colocar todo nuestro trabajo acerca del tema todo depende de lo que te pida el maestro aquí por ejemplo ya que hablamos de alimentos como ejemplo repito podemos colocar carbohidratos vitaminas y proteínas y ahora ya podemos colocar nuestros trabajos yo pondré como ejemplo algunos de mis trabajos que he subido como tutoriales y lo metemos así miren cómo queda ahora en el otro compartimento nos va quedando así y tenemos un compartimento más todas las medidas y los moldes lo dejaré en la descripción también algunos tips suscríbete al canal para más tutoriales gracias